Hola, buenas. Buenas noches. Os vamos a contar un poco lo que hemos estado haciendo esta semana porque ha sido diferente. Ya lo habréis visto en Instagram y tal, pero os lo vamos a contar más detalladamente. Hemos estado en un pueblo que se llama Nosa Baunsen, está en la prefactura de Nagano, y llegamos aquí porque nos apetecía descansar unos días de pedalear y tal, y le escribimos a un matrimonio que encontramos por Woundshowers que sí nos podían alojar un día o dos, porque pedir más nos parecía demasiado. Y resulta que estaban preparando la temporada de la nieve, entonces que estaban muy ocupados y tal, entonces que preferían no acoger a Woundshowers, pero que ellos también estaban en la plataforma de Workaway, que es la que intercambia horas de trabajo por alojamiento gratuito, y que si queríamos hacer, pues eso, ayudarles cuatro horas al día con su trabajo, que sí que nos podían alojar gratuitamente, pero claro, entonces no tenía mucho sentido que fuera un día o dos, que sí podíamos quedarnos una semana, por ejemplo, que para ellos sería perfecto. Y dijimos, pues mira, justo queríamos estar sin pedalear más de dos días, así que aprovechamos la oportunidad para descansar, y bueno, y también desconectar un poco de esto de estar pedaleando y estar pendientes por dónde acampar, que si el mapa, no sé qué, bueno, siempre viene bien descansar, tanto física como psicológicamente. Así que hemos estado ocho días, pues limpiando un jardín que había aquí, montando unos muebles de Ikea. ¡Gracias! y un poquito más limpiando un poco el hotel que estaba cerrado en verano y poco más hacíamos unas cuatro horas al día y el resto del día pues estábamos aquí cocinando sobre todo que nos apetecía un montón cocinado hemos comprado así para picar esto que se llama hoy aquí es como un pan al vapor que se hace con el calor que sale del onsen y por dentro hay diferentes cosas y nosotros hemos cogido uno que tiene unas una verdura encurtida que se llama nozawana aquí estamos en nozawa onsen entonces esta verdura es típica de aquí a ver qué tal está evitando vídeos descartando vídeos de los móviles y poco más estas estatuas de madera que siempre están en pareja delante de las casas son unos dioses que por su aspecto físico no podían encontrar pareja hasta que un día se conocieron se casaron y tuvieron un hijo estos dioses simbolizan la buena relación y la fertilidad en nozawa onsen hay una gran fiesta el 15 de enero de cada año donde se queman y eliminan todo lo malo del año anterior pero las estatuas de madera no se queman en esta fiesta a no ser que hayas tenido un hijo durante el año el resto de las familias deben dejarlas en el lugar de la fiesta y coger otra pareja que ha dejado otra familia para el año nuevo y así continuar con las buenas relaciones entre los locales la tarea que tenemos para esta mañana es aislar esta habitación entrada que están construyendo están ampliando y estamos aprendiendo mucho sobre sobre el aislamiento porque ahora os voy a enseñar utilizan dos materiales diferentes este que ya está puesto está hecho de periódico reciclado entonces han metido aquí en los huecos así un poco y ahora con otro material que es de como fibra de madera tenemos que rellenar estos huecos para seguir aislando lo mejor así en los huecos y oye ni humedad ni frío también hemos aprovechado para visitar onsen porque en este pueblo hay 13 11 y encima son gratuitos cada uno viene de distintas combinaciones de fuentes termales entonces cada uno tiene unas propiedades dependiendo del agua que es y bueno pues no lo hemos pasado muy bien ha estado muy bien hemos visitado cuatro de ellos creo si son 11 en antiguos con construcciones de madera bueno pues están muy chulos son un poco diferentes ah ah y nada se nos han acabado ya los días hemos estado en total ocho días de domingo a domingo y mañana lunes pues empezamos otra vez el pedaleo con esperanzas de que el tiempo nos dé una tregua por lo menos hasta que cojamos el siguiente avión el 8 de diciembre yo creo que sí que ya estamos cerca de ya estamos más al sur ya no vamos a estar tanto por montaña va a ser más ciudad porque ya los tentáculos de tokyo llegan hasta casi donde estamos ciento y pico kilómetros estamos a tu va a ciento y pico kilómetros de tokyo pero un brazo ya se extiende y básicamente vamos a seguir como una especie de pasillo que hay entre montañas y todo eso de ciudad desde prácticamente desde nagano 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 oh vale pues sí y pues cada cosa tiene sus puntos positivos y negativos pues bueno la ciudad no es lo que más nos gusta y para pedalear no es lo más fácil para acampar tampoco es lo más fácil pero pues seguramente habrá menos cuestas que era lo que nos estaban matando un poco en los últimos días y también será un poco más fácil encontrar a gente en warm showers couchsurfing y tal que nos puedan acoger que nos vendrán muy bien para esta época fría un poco más nada más nos vamos ya a la cama porque es muy tarde mañana vamos de nuevo a madrugar a las cinco de la mañana para aprovechar las pocas horas de luz que quedan que cada día hay menos horas de luz y tres semanas nos quedan tres semanas para este primer segmento del viaje este primer tercio y bueno hemos recargado pilas seguimos hacia adelante pues ahora mañana seguimos coyasá me da si mira mis los k y Amén.